La ganadería aporta estabilidad a las producciones agropecuarias y en general arraiga a la gente a los campos generando un círculo virtuoso en muchas regiones del país. Argentina cuenta con 40,4 millones de cabezas de ganado bovino distribuidas en 130.803 industrias agropecuarias. Los modelos integrados agrícola-ganadero le dan sustentabilidad tanto a la agricultura como a la ganadería, desde lo económico y desde lo ambiental. Nosotros como productores mixtos hacemos tanto ganadería como agricultura porque tenemos diferentes tipos de suelos en el campo. Uno de los beneficios de tener agricultura y ganadería es que podés ir rotando tanto los cultivos como las vacas según el año, el lote y el agua. Los animales acá comen verdeos de verano, verdeos de invierno, pastizal natural, pasturas implantadas y los rollos, puede ser de alfalfa o rastrojos de trigo. Esos se hacen en verano para dárselos en invierno cuando no hay comida. A veces tomamos la decisión de sacrificar algunos lotes que irían para agricultura pero los usamos para ganadería porque como son buenos lotes prefiero sembrar unas buenas pasturas ahí y que los animales coman mejor. Yo creo que va a andar bien, luego de la lluvia. Y sería bueno el trate seco, así que está bien. Sí. Eso es parte del bienestar animal. Si los animales están bien alimentados, no van a sufrir estrés y si no sufren estrés puedo llegar a tener un gran porcentaje mayor de tener un ternero por vaca por año que es el propósito de todo ganadero. Lo bueno de estas dos actividades es que se complementan según el clima porque a veces te va bien en una o te va bien en la otra.